Sultana. Hurrem. Alá mediante este viaje será beneficioso para la salud de la sultana, dice. Que Alá la ayude. Tana no está enferma. Necesita descansar para regar como era. No será fácil. Que Alá esté con ella y le otorgue paciencia. Amén. Sultana, he asignado un palacio para usted y su familia en el nuevo jardín. Alá mediante estará listo en una semana. ¿Tú lo asignaste? Su majestad fue quien me pidió que me encargase de esto en persona. Es cierto que el palacio es un poco lejos, pero es lujoso. Podemos ir cuando usted lo desee. Solo avísenme. Para que realicen todas las modificaciones a su preferencia. No hay necesidad. Confisto, Hurrem. Gracias. Adelante. Entra, Hurrem. Sultana. El palacio de Yanivaze aún no está listo. ¿Por qué tiene tanto apuro por marcharse? Quédese un tiempo más con nosotros. ¿Quién te dijo que me mudaría al palacio de Yanivaze? Me quedaré en el palacio de mi hermana, dice. Siento que su hogar será mejor para mí. Nadie me informó de eso. Fue repentinamente. Iba a contárselo hoy, Sultana. ¿Su majestad tampoco sabe que se marcha? Claro que se lo dije, le gustó la idea. Estuvo de acuerdo con eso. Se merece lo mejor, Sultana. De este modo siempre estará cerca de nosotros. Vamos a vernos todo el tiempo, Sultana. Es fantástico. Estoy muy feliz con estas noticias. Sultana. No quiero que pierdan el tiempo hablando. Ya váyanse. Sultana. Me acabo de enterar de que la Sultana Shahrazad se mudará. ¿Por qué nadie me lo dijo? Sultana no fue mi culpa. Le juro que no lo sabía. Zumbulag, se supone que siempre debes decirme todo lo que sucede en este lugar. Siempre lo hiciste. Solías tener todo tipo de información. Eras muy bueno en eso. ¿Qué te está sucediendo ahora, Zumbulag? Dímelo. Sultana, tiene razón. Lo siento muchísimo. Le juro que la observo todo el tiempo. Supongo que tomó su decisión en secreto si no me hubiese enterado. Hablaremos luego. Sí.